Memorable verdaderamente de Cordero y un segundo tiempo del equipo argentino que terminó con goleada. ¡El envío de Nicolás Sánchez! El descuento, el empate, la apertura. Por espalda, por afuera Cordero, fija y suelta el pase para Moroni, tiene número en la Argentina. Montero y el try, Montero y el try, 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 try. ¡Tray de los Pumas! Bueno, eso hicieron los forwards. Primero fue, creo que el andajo arrancando, después fue Matera. Cuando vemos la conversión de Nico Sánchez y después lo que decía Horacio. Crevi, a ver el intento de Argentina ahora. Allí viene, fijando, el autor del único try del partido. Montero mete para adentro y se arma la acción. Y Tuculet va, y Tuculet va, si lo fija y se lo quiere desbordar por afuera Pizones, va a ser try, 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 sí, 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 sí. Un tuco en Tucumán, Joaquín Tuculet. La jugada de siete, la completa este hombre Nicolás Sánchez. Allí viene, el envío de Sánchez. Pulgar arriba. Manda la pelota, empieza a prosperar Francia. Atención con este avance, peligrosísimo para el ingol de la Argentina. Se derrumban tres hombres en el ingol. Es muy difícil de parar. Deberá corregir la Argentina en la disciplina. Todas las situaciones francesas han venido producto de penales cometidos por la Argentina, como la anterior en el RAC. Luisón buscó el touch y Francia llegó al descuento. Allí viene, el envío de la apertura, pidiendo permiso. Ingresa esa pelota, descuenta. Joaquín Picamol ya está en el campo. El envío es de Plizón. Calibrando la puntería, ahora la apertura. Frente a los postes, el envío de Jules, Plizón. Los franceses han encontrado espacios. Se han metido de a poquito. Y todo el dominio de estos primeros 16 minutos fueron franceses. El remate de Sánchez. A ver si Nico calibra la puntería. Allí viene el envío de Sánchez. 13 cometió Argentina. Muchos, por lo pronto, hacer fuerza para el penal de Sánchez. La Argentina con la oportunidad de sacar cuatro de distancia. A falta de un cuarto de hora para el cierre del partido. El envío de Sánchez. Allá por el abierto tiene hombre. Falta profundidad y son forwards, pero tiene chance. Sánchez. A ver ahora. El intento de Argentina contra Tachaparro. El offload. Buen ingreso de Guido Petty cambiándole la velocidad. Se mantiene de pie Guido. De chance de trae. Y Petty va. Y Petty va. ¡Háganlo usted! Petty defina el partido. Guido Petty. Sin la pelota. La amarilla de Ortega. En un momento, Francia tenía el dominio del partido. Quizá no marcó los puntos que tenía que marcar. Y el equipo argentino sí lo hizo cuando tuvo la pelota, ¿no? El trámite lo completa Nico Sánchez. Y la Argentina saca diferencia de 11. Supera a Francia. 30-19.